en la próxima, en la entrevista al admiradísimo Víctor Ronquillo Víctor, muy buenos días Buenos días Marta Olivia, buenos días también para el público que amablemente nos escucha, ¿qué tal? Gracias, esto que escuchas supera la ficción totalmente Sí, me parece que es parte de una realidad muy complicada y creo yo que ahí tenemos un problema muy grave de estigmatización a las personas que viven en algunas ciudades fronterizas de algún modo esto me parece que ha ocurrido desde hace décadas y esta estigmatización puede tener graves consecuencias por otro lado habría que preguntarse a qué intereses responden quienes perpetran este tipo de hechos en algunas ocasiones sí uno puede pensar que son accidentales pero en otros casos uno se pregunta ¿están de verdad defendiendo a la ciudadanía cuidando dedicándose al cuidado de la seguridad pública o están de alguna manera ya en pleno involucramiento con estos poderes fácticos del crimen organizado no puedo referirme al caso de la enfermera pero sí creo que el caso de estos migrantes que lamentablemente fueron víctimas de una operación del ejército que da lugar a muchas dudas nos hace pensar que quizá ahí hay otro tipo de de realidades otro tipo de manejos en términos de la frontera no este ataque a un a un a un par de camionetas donde son transportados migrantes nos recuerda precisamente casos ocurridos en Tamaulipas hace algunos años ¿no? claro en donde había un involucramiento del Instituto Nacional de Migración presuntamente por supuesto de las autoridades del gobierno de Tamaulipas de esta Policía Especial de García Cabeza de Vaca con el delito de el con el crimen organizado en el negocio del tráfico de migrantes Marta Olivia y fíjate que poco se ha sancionado o no sé qué pasará para que se investigue fuera de la fuera de los perpetradores sino también los responsables que por esta omisión en la administración de la justicia en la aplicación de la justicia pero bueno ahora sí que nosotros hoy te buscamos para que nos hables precisamente de tu libro Guerra en la Frontera cuando los demonios andan sueltos empezamos ya a preguntarte estaba muy cercano esto Ciudad Sabinas esta hipotética ciudad podría ser cualquiera de la frontera Víctor si yo creo mira hay tres referencias concretas una es Tijuana otra es pues Nuevo Laredo y otra es Ciudad Juárez no tres ciudades que por distintas razones del ejercicio periodístico yo conocí y trabajé en ellas no y hay también pues algunos algunos pasajes que tienen que ver con realidades particulares por ejemplo de la frontera chica tamaulipeca entonces pues es es un poco una ciudad ficticia pero una ciudad en que se congregan muchas de las realidades de las ciudades fronterizas sobre todo cuando cuando se dan procesos electorales que eso de alguna manera puede en algún momento dado cambiar ciertas reglas del juego acomodos y obviamente también cuando aparece nueva una nueva realidad como ha ocurrido en estas ciudades incluyendo Mexicali en donde el consumo de fentanilo pues ha crecido de una manera ostensible y entonces esto genera pues otro tipo de economía y se disputan los negocios del narcomenudeo entonces esos son algunos de los ingredientes de esta novela que es una novela Marta Olivia que está escrita en el género de la ficción política ese género de la ficción política que si tiene referencias en la literatura mexicana en el caso de Jorge Ibarbu en Goitia y en el caso de Luis Spota Marta Olivia muy bien interesante dijimos que la vamos a pedir ahora que vayamos para allá cómo fue la elaboración de tu novela cómo fue aparte de las ciudades que tuviste que visitaste con la que estuviste contacto qué se te hace por qué ciencia política ficción por qué elegir este género Víctor Sí, bueno hay otro elemento que es muy importante y es una pregunta central que da lugar a la novela y que tiene que ver pues con las preocupaciones que muchos compartimos esta preocupación que tiene razón de ser en términos de estas declaraciones un día sí y otro también de republicanos de demócratas de figuras del establishment en Estados Unidos donde ellos consideran fundamental y necesario y que se declare a los narcotraficantes mexicanos además así lo dicen como terroristas para iniciar operaciones contra contra el terrorismo que hemos visto que se han realizado en países como Irak como Irán con resultados terribles no solamente por los daños colaterales sino por algo que es muy importante y que tiene como elemento central este discurso político es el control territorial el control territorial determinante en la frontera el control territorial que implica el control de recursos naturales finalmente Tamaulipas el petróleo también en el caso de Tijuana de Ciudad Juárez pues es una avanzadilla que puede tomar el ejército norteamericano o las agencias de Estados Unidos para ocupar puntos estratégicos en la frontera entonces la novela tiene este elemento de ficción pero ese responde a esa pregunta ¿no? ¿qué sigue después de la guerra del anarco? ¿qué es lo que puede ocurrir? y como vemos también a lo largo o hemos visto a lo largo de los años acciones que nos dejan ver claramente cómo el crimen organizado y estos grandes capos del narcotráfico son utilizados por estas agencias en momentos determinantes lo que acaba de ocurrir en Sinaloa es un ejemplo claro de ello ¿no? al final de cuentas la captura del mayor Zambada en las condiciones en que se dio hasta donde sabemos pues respondió a una estrategia sí de las agencias de Estados Unidos pero sí también en un momento político clave en nuestro país que era el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum como decía un amigo mío en política no hay coincidencias Marta Olivia entonces este es el género en el que en el que mira todo responde a un ejercicio que hacemos cada jueves con Julio Astillero en la mesa de seguridad y en donde precisamente ¿no? ahí sí estamos muy acotados por el análisis político por el periodismo pero en este caso en este ejercicio de ficción puedes especular creativamente claro siempre y cuando haya una una congruencia ¿no? en lo que planteas haya una una es un espejo ¿no? en el que se refleja la realidad y en el que pues de alguna manera los lectores participan en eso ¿no? y dice bueno esto puede ocurrir esto no puede ocurrir entonces es un un ejercicio narrativo pues que tiene también su origen pues en en eso ¿no? en en mi vocación de de periodista de reportero pues que he mantenido a lo largo de muchos años y que bueno pues ha sido mi oficio mi oficio de vida ¿no? Marta Olivia claro reportero siempre reportero investigando ahora yo te digo este a colación esto del primero de octubre el primero de octubre el asesinato de no el 6 de octubre el asesinato de este alcalde es Alejandro Arcos de Chilpancingo Guerrero ¿cuál es el mensaje que quieren mandar a o cuál es el mensaje que le mandaron a la presidenta de México Víctor y sobre todo esto este porque fue muy muy directo muy fuerte y que la intención era de infundir horror y terror a la población sí ahí hay un tema que de inmediato las huestes panistas encabezadas por Marco Cortés reclamaron la necesidad de que estos hechos fueran considerados terrorismo para que pudieran asistir distintos apoyos internacionales a nuestro país ¿no? sí creo que este hecho tiene visos de auténtico terrorismo ¿no? porque al final de cuentas se busca impactar al conjunto de la sociedad se manda un mensaje al en lo que podemos considerar el escenario político se irrumpe con la violencia y además el crimen organizado se elige como el gran elector Marta Olivia esto es parte de una realidad no podemos olvidar que antes del crimen en el que muere el presidente municipal apenas a seis días de haber iniciado su gobierno son asesinados primero quien iba a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública el mando dedicado a la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Chilpancingo y su secretario de gobierno entonces pues es descabezar propiamente a un gobierno que había sido resultado de una elección democrática un apunte no sabemos y hay que contar entre las víctimas de este proceso que tiene un momento culminante en la guerra del narco de violencia atroz hay que contar entre las víctimas a las instituciones democráticas de este país sobre todo a nivel municipal en relación a lo de Guerrero hay también también que mencionar que ha habido un proceso de degradación muy fuerte en el ámbito de lo político ¿no? Platicaba yo con Abel Barrera Abel Barrera es el corazón de esta organización de derechos humanos Tlachinola y bueno platicábamos sobre la violencia en Guerrero previa a las elecciones ¿no? y él me decía que lamentablemente en buena medida en muchos de los municipios las elecciones se dan bajo la férula el mandato del crimen organizado y con recursos económicos que tienen una procedencia oscura ¿no? eso quiere decir que muchos de los actuales elegidos como presidentes municipales pues lograron la voluntad popular a partir de la compra del voto con muchas acciones de diferente tipo y con esta asociación pues delictuosa con el crimen organizado me decía mi amigo Abel Barrera que en muchos de los poblados de los municipios de Guerrero quien manda realmente es el jefe de plaza ¿no? y creo que lo que lo que vimos en este crimen es quizá resultado sí de una intención de mandar un mensaje ¿no? claro pero por otro lado precisamente de esta ruptura entre los grupos del crimen organizado este poder práctico y el poder político ¿no? no quiero decir con ello es muy difícil pero quizá quizá es una hipótesis ¿no? quizá lo que ocurre es que reclamaron espacios reclamaron derechos la negociación se salió se salió por la borda o pues hubo una respuesta por parte de otro grupo del crimen organizado a la elección del presidente y al municipal y lo que iba a desarrollar como gobierno pero pero sin duda es un crimen de extrema violencia política y es un crimen que nos muestra la terrible realidad de que estos poderes fácticos del crimen organizado pueden convertirse en el gran elector en este país Marta Olivia claro y ¿qué podría hacerse Víctor? es decir que el Estado reconociera la fuerza de estos poderes fácticos y a partir de la presidenta lo que ha dicho en otro sentido es que lo que se nombra no existe al lograrlos al señalarlos directamente pero empezar a combatirlos con desde aquí de México no necesitamos que vengan o que los Estados Unidos vengan a decirnos cómo cómo se hace ¿por qué? pues porque simplemente pues allá ellos ni siquiera son tan puros que ni siquiera tienen arcos ¿no? ni jefes ni nada ¿no? ¿cuál podría ser un camino viable para ir resolviendo este tema? creo yo que la estrategia que se presentó la semana por parte de Omar García Hartuch que obviamente el personaje la estrategia tiene muchos puntos discutibles pero a mí me parece que el centrar buena parte de la labor a realizar en la tarea de la inteligencia es importante ¿no? y es importante porque al final de cuentas se configura se configuran acciones que pueden llevar al desmantelamiento de estos grupos de poder vinculados tú lo has documentado muy bien ¿no? vinculados con una enorme complicidad a grupos políticos a grupos del poder político y a grupos del poder empresarial Tamaulipas es un triste ejemplo de esta de esta realidad ¿no? entonces creo que la que la intención de fortalecer las labores de inteligencia de crear que me parece absurdo que no existiera una área de coordinación nacional de inteligencia está encaminada a buscar a atacar estos focos de violencia como ocurrió en la ciudad de México y que tienen estos recursos de protección o estos cercos de protección ahora eso no garantiza ¿no? de ninguna manera además habría que ver cómo se realiza la labor de inteligencia con qué recursos técnicos qué tanto pone en riesgo a la a la vigencia de los derechos humanos esta realidad de la estigmatización en fin da para muchos temas de discusión pero me parece que la estrategia está encaminada a ello lo dijo claramente García Hartosh toda esta información incluso se fortalece el centro nacional de investigación toda esta información está encaminada a encontrar elementos para llevar adelante pues esa estrategia con acciones concretas atacando a estos a estos grupos ¿no? que de alguna manera son generadores de violencia como ocurrió aquí en la aquí en la ciudad de México ahora obviamente el tema el tema no es sencillo pero también por ahí yo recuerdo un artículo publicado de Carlos Pérez Ricard la semana pasada en el Reforma donde él habla de cómo hay digamos el monstruo que vemos el monstruo terrible de la violencia realmente está focalizado en algunos municipios en algunos estados ¿no? y entonces es posible atacar a esos grupos y de hecho desde el sexenio pasado hubo una estrategia donde se consideró que las acciones de seguridad tendrían que tener prioridad en ciertos en ciertas ciudades en ciertos estados y a mí me parece que más allá de lo que se pueda decir pues se logró un avance se redujo el número de de homicidios y también se logró pues una en otros en otras ciudades distintas a estas ciudades pues se logró que la percepción ciudadana de acuerdo a datos del INEGI fuera favorable o fuera menos fuerte ¿no? que lo que había ocurrido en años anteriores entonces creo que por ahí va encaminada la estrategia y además creo que de manera urgente se echará a andar de manera urgente se está echando a andar este proceso ya tuvo que haberse iniciado en Guanajuato en Sinaloa sin duda en Guerrero ¿no? por lo menos en estas tres entidades a mí me parece que ya se está llevando a cabo esta estrategia veremos los resultados porque al final de cuentas no hay que olvidar que este poder del crimen organizado es un poder que copta es un poder que corrompe y hay una clara complicidad establecida por décadas entre el poder político el poder de estos grupos criminales y los grupos de poder empresarial en muchos lugares y en muchas regiones y sobre todo pues en algunas ciudades fronterizas en Baja California en Chihuahua y en Tamaulipas Marta Olivia Sí, muy evidente siempre menciono que de pronto florecen florecen diariamente los centros comerciales a los que nadie visita a los que nunca están rentados los espacios y que uno sabe que pues obviamente eso no no nacen de la nada pero regresemos a tu libro Guerra en la Frontera cuando los demonios andan sueltos esta novela de política ficción Víctor para preguntarte cuándo este además de que nuestro director general Julio Astillerio Julio Hernández López lo presentó el fin de semana pasado ¿dónde más vas a estar para pues para avisarle a nuestros seguidores que ahora sí que te vayan y te busquen? Sí bueno va a haber otra serie de presentaciones de quiero ver si organizamos algún seminario en términos de esta realidad planteada desde estas preguntas que nos hacemos en algunas universidades no hay nada programado ahorita de manera concreta pero el libro ahora mientras dure la feria de libro aquí en la Ciudad de México se podrá conseguir aquí en la Ciudad de México pero después de que termine la feria se va a conseguir en el stand de Trajín que es la editorial que la publica es una editorial independiente porque las editoriales yo estoy ya desde hace un rato convencido de que las editoriales transnacionales pues de alguna manera limitan su quehacer en muchos sentidos buscan objetos comerciales no libros y además difícilmente se la juegan con libros que tienen cierto contenido de lo que yo llamo riesgo creativo pero el libro después en las próximas semanas en una semana más estará a la venta en las sucursales en todas las sucursales a nivel nacional de la librería Gandhi en los primeros meses y luego después ya tendrá una mayor distribución en distintas librerías hicimos un pacto con Gandhi porque porque mira ellos tienen una distribución nacional que una editorial independiente no puede acceder a ella y establecimos un pacto que bueno es un pacto que pues ahí sí desde la perspectiva de Trajín a ellos les interesa en la medida de lo posible pues resarcirse de la inversión obtener ganancias seguir en la tarea de la publicación y a mí en lo personal pues me interesa mucho que el libro encuentre al mayor número posible de lectores y también Gandhi pues bueno es cierto es un consorcio comercial muy grande después de Ducal es el mayor distribuidor de libros en el país pero aún así pues es parte de mi educación sentimental o sea Gandhi la Gandhi de Juan Hachar para mí es entrañable yo les decía cuando platicamos sobre esto yo les decía a las personas de Editorial Gandhi les decía que bueno pues yo revisando mis libros y tomando en cuenta pues yo creo que por lo menos el 10% de mi de mi modesta biblioteca pues han comprado se engañe sobre todo en el inicio de la carrera la Gandhi que está acá en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo pues era estaba muy cerca de la ciudad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras donde yo estudié mi licenciatura Marta Olivia muy bien pues felicidades felicidades Víctor por este este atreverte a esta a esta aventura con este nuevo libro ya te veremos la próxima el próximo domingo el próximo domingo que andaremos allá por la Ciudad de México Marta Olivia me va a dar mucho gusto saludarte sabes que se te estima mucho y también te agradezco mucho el espacio la atención el que de pronto pues me abras y me dé chance y canal de difusión para las reflexiones para los libros te lo agradezco mucho y tú sabes que profesionalmente aparte de la estimación personal bueno profesionalmente te respeto mucho eres antes de que nos conociéramos yo veía tus colaboraciones tus comentarios en diferentes medios en Canal 21 aquí con Julio Astillero y decía qué enorme valor civil qué agilidad periodística qué mirada tan profunda qué conocimiento del entorno político de Tamaulipas de Marta Olivia López y lo sigo estoy convencido cada día más de que eso es una realidad y no es por el elogio mutuo sino simplemente porque es parte del reconocimiento y de esta comunidad que conformamos en esta propuesta de comunicación que es Astillero gracias gracias Víctor Roquillo gracias por tus palabras y gracias por tu colaboración en este día un abrazo muchas gracias 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 gracias